Hola, los saludo a Simoncho de Retropezca y quizá el audio se escuche un poquito peor porque estoy muy abajo, pero bueno, vamos a sacar esta cosa bien, partiendo con las subastas como siempre. Superman para la Sega Genesis, ¿lo conocían? Yo no. ¿Será mejor que el DS-24? Probablemente. X-Men Mutant Apocalypse para Super Nintendo en muy buen estado, ensamblado en México. Ensamblado en México, buen estado, raramente. Donkey Kong Country 3 en muy buen estado, piquete mínimo en la de por arriba. Contra 3 para la Super Nintendo, también piquete mínimo acá por acá arriba. En subasta. También tenemos en subasta este Thunder Force 3 para la Sega Genesis, en bastante buen estado como se ve, piquete mínimo por ahí arriba. Mario Party para Nintendo 64 en muy buen estado también como se ve. Tenemos este Zelda Ocarina del Tiempo que también está en buen estado, un poquito marillento por detrás. Mortal Kombat 4 en muy buen estado para Nintendo 64 también como se ve. Tenemos también por acá este Principe de Bear, silla de Playstation 3 que está completito con su manual y el disco en muy buen estado. También por acá tenemos este Metal Gear Solid Bear Mission para Playstation 1 que la cajita está en buen estado. Manual también en buen estado y el disco tiene algunas rayitas ligeritas, especialmente en esta parte que no se descanse a notar, pero no son profundas para nada. También tenemos este Tiny Doom 2 para la NES en excelente estado como se ve con su Dust Cover que están viendo por acá. Y este Bubble Bubble para NES también en excelente estado como se ve con su Dust Cover con logo como se ve en subasta. Lo último que tenemos en subasta también es esta guía del Metal Gear Solid 2 Substance, la versión Substance, como dije, que está en muy buen estado. Son 180 páginas de color, con arte del juego, con los mapas del juego, con todo el juego, todo lo que necesitas saber del Metal Gear Solid 2 Substance. También una guía bacán que tenemos por acá es esta guía oficial del Resident Evil 3 que está relativamente en buen estado. Tiene leves detalles en la etapa, pero una guía muy rara de esta época que está en buen estado. Como se ve, viene con su tarjeta, que le sacaron el prepicado del centro, pero que está bien. Hay que tener un poquito cuidado con el prepicado porque estos prepicados son de muy mala calidad y se terminan dañando, pero la guía está en buen estado como se puede ver, con los diseños de los zombies, diseños de enemigos, diseños de mapas, todo lo que quieras saber. Y son aproximadamente, les digo el tiro, 100 páginas a color. También lo que tenemos acá es una TV Games de, una buena plug and play en realidad, de Mega Man 2, como se puede ver, pero va a ir funcionando en su cajita, en buen estado. Déjenme abrirla sin hacer daño, que si le daño a la caja me van a hacer mierda. Acá está la plug and play en buen estado, con su manual dentro. Y finalmente tenemos esta GameCube, que tenemos por acá, americana, en buen estado, negrita, como se puede ver. En buen estado, traía desde Estados Unidos, entonces su transformador es original, perdón, le pegué el brazo o no. Su transformador es original, pero de 110 voltios, así que tienen que ponerle un mingua. En buen estado, con audio y video también original, como se puede ver, con memory card alternativa, funcionando bien. Y control negro, que está relativamente, digamos, con control de 7, de 10 más o menos, todavía mantiene la gomita de acá, pero se nota que está un poquitín suelta, pero impeque para jugar en todo caso. Ni un problema. Y le puse este como el control negro, para que vaya a juego, con su preciosa consola. Eso es lo que tenemos en subasta. El resto está en no subasta, se imaginarán. Partamos con Nintendo 64. Tenemos Digicon Racing, en bastante buen estado. Tenemos 007, Wall is not enough, en buen estado. Este Turok 2, que podríamos decir que es la carcasa, porque la placa viene trizada y no está malo. Está malo. No se puede salvar. Bueno, se puede salvar, pero no va a valer la pena. Es la carcasa, dejémoslo en eso. NHL 99, en buen estado. Nagano, en buen estado. Automóvil y Lamborghini, con desgaste el label y el cartucho, como se puede ver. Y este Turok, que está en buen estado, con leñita el label atrás. También por acá tenemos juegos de PlayStation 4. Tenemos Batman Arkham Knight, completito, buen estado. Tenemos Far Cry 5, completito, buen estado. WWE 2K17, completito, buen estado. Assassin's Creed Odyssey. Completito, buen estado. Fallout 4, donde acá está el higitito en la caja. Pero viene con su poster, que este juego casi nunca viene con su poster, de hecho. Completito, en buen estado, un poquito sucio. Metro Redax, que está completito, en buen estado. El Biomutante, que está completito, con una rayita mínima. También el Dreadcrawl Morrowind, online. Está completito, en buen estado. Y Borderland 3, que está completito, en buen estado. También tenemos un par de guías oficiales. Marca prima. En este caso, tenemos la de Tomb Raider Legend, que está completamente sellada. Nunca había visto una sellada, de hecho. Bueno, que tiene un poquito de dañito acá en el plástico, y que le afecta un poquito el lomo, pero casi nada. También tenemos esta de Pokémon, que es del Pokémon Diamante y Perla, que trae la Pokédex de los juegos. Tiene desgaste, igual, harto en la tapa, porque es una guía gordísima. Tienen que pensar que son 455 páginas, completamente de color, con toda la estadística. Todos los diseños de todos los Pokémon, como se puede ver ahí. Todo el ataque, las weas que pueden aprender. Una cerdada del Pokémon de esta época, como se puede ver. Y también tenemos la del Spider-Man 2, de... Esta es de, debería ser PlayStation 2 Xbox, que viene con su mapa del juego. Y, como se puede ver, completamente a color. Tenemos Super Nintendo también. Harto jueguitos de Super Nintendo. Mario World, en buen estado, como se puede ver. Spider-Man X-Men, ensamblado en México, también en buen estado, como se puede ver. Donkey Kong Country 2, en buen estado. Piquete mínimo acá, y rayado por el frente. Tasmania, en buen estado. Populous, en buen estado. Last Action Hero, con sticker en la vel, como se puede ver. Y rayado y amarillento por detrás. También por acá tenemos... Home Alone 2, en buen estado. Will of Fortune, con dañito en la vel. Mortal Kombat 3, con desgaste en la vel, como se puede ver. Aladdin, con desgaste... Harto desgaste en la vel también, como se puede ver. Un poquito de amarillento por detrás. Este creo que tenía una pista reparada. Es posible. Sí, este tenía una pista reparada. Y este tiene varias pistas reparadas y está bastante desgastado el lavel, pero funcionando bien. También por acá tenemos Killer Instinct, con dañito en la vel, acá por arriba. Street Fighter 2, en buen estado. Batuto and Double Dragon, ensamblado en México, con desgaste en la vel y amarillento el cartucho. Y Final Fight, en buen estado, un poquito amarillento por detrás. También por acá tenemos PlayStation 3, Call of Duty 4, Mother Warfare, Grated Heat, en buen estado. Little Big Planet, completo, en buen estado. Un pack de dos discos sueltos, Singularity de PlayStation 3, con un par de rayitas mínimas. Y el Time Shift, en buen estado. Estos dos puntitos, puntitos. También tenemos un Charter 3, que está en buen estado. Un Charter 2 Goti, que está completo con un par de rayitas. Resident Evil 6, que está completo en buen estado. Battlefield Bad Company 2, Limited Edition. Está completo. Un poquito sucio el disco, pero en buen estado. El Beyond Two Souls, que le falta el manual. Y tiene una rayita mínima. Carlos Duty Black Ops, que le falta el manual. La caja está rota, como se puede ver. No llegó a afectar la carátula. Y el disco tiene un par de rayitas mínimas. Y el Call of Duty Ghost, que está completo con el disco en buen estado. Tenemos también un par de joyitos de PlayStation 1. Bueno, esto es PlayStation 2, creo. Creo. Algunos discos sueltos de PlayStation 2. Aquí viene Ridge Racer 5. Tenemos el PSG, que está con algunas rayas ligeras. Tenemos At The Bay of Road Fury, que tiene varias rayas ligeras. Tenemos FIFA 2001, que tiene algunas rayas ligeras. y el SCX que tiene rayas ligeras ninguno está tan mal y se van todos juntitos estos cuatro discos sueltos de Playstation 2 obviamente originales, si no no los estaría vendiendo claramente Jet Moto de Playstation 1 cajita impecable disco, algunas rayitas ligeritas Tecmo Super Bowl juegos de fútbol americano que por alguna razón algunos son caros como este Tecmo Super Bowl, muy buen estado con su manual y disco con un par de rayitas mínimas Tekken 2 que lamentablemente no viene el disco de juego pero el manual, la carátula y la caja está impecable si tiene su juego feo, ideal Space Invaders completito con el disco con un par de rayitas ligeritas Zero 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 Tomorrow Never Die que viene completo con pulido y con harta rayita ligerita todo funcionando y probado funcionando bien también tenemos Xbox 360 que tenemos más efectos completito con sus manuales con su tarjeta con todo con su boleta con lo que quieran quieren más cosas más cosas con una rayita mínima en disco 1 y un par de rayitas ligeritas en disco 2 Quantum uy me puso gangos Quantum Theory completo de castelligero en la caja y el disco con algunas rayitas ligeritas turo de 360 completo con un par de rayitas mínimas Call of Duty 2 completo estas cajas son horribles de sacar de los juegos se apretan mucho pero está bien con un par de rayitas ligeras voy a dejar medio afuera Skyrim que viene completo con su poster con el disco con un par de rayitas ligeritas y el Marvel 2 Criminal Allianz solo disco con el disco con algunas rayas ligeras funcionando bien tenemos también Nintendo NES que viene muchos juegos muy buenos y en muy bonito estado van a ver Dick Tracy muy buen estado Tiqui la cal en cartucho Jackal muy buen estado un poquito sucio Indy Turbo Racing en muy buen estado Hogan Alley en muy buen estado Match Rider en muy buen estado 5 tornillos Otelo en muy buen estado bueno te gasto aquí por el label muy leve Tiger Heli en muy buen estado doñado el label trasero Iron Tank en muy buen estado y el Boom Pump Pump Jump perdón en buen estado te gasto el hirito en la parte trasera también tenemos otro más juegos va a ser Lodade 3 en muy buen estado Arch Rivals en excelente estado este sticker por detrás y Cari Warrior con este sticker en cartucho pero en buen estado desgaste ligerito va a ser Lodade con este sticker pero en buen estado Cobra Triangle en muy buen estado con ese piquete mínimo por arriba Donkey Kong Classic en bastante buen estado Spot en buen estado con este sticker por detrás Wizard & Warrior que está impecable nunca lo había visto con tanta energía Double Travel en muy buen estado y el Renegade que está en muy buen estado como se ve eso en cuanto a NES en cuanto a Xbox Clásica tenemos algunas cosas más tenemos este Old Lab Volleyball que viene completo como se puede ver con el disco con algunas rayitas tenemos este juego doble que es el Star Wars Clone Wars y el Tetris World con desgaste ligero en el borde de la carátula como se ve con sus dos manuales el del Tetris y el del Star Wars y el disco con hartas rayitas pero igual está funcionando bien y si no le funciona a Miyaviza hice los pulos pero se probó y funciona bien el Fable Limite de Bichon el disco de bonus con harto de gaste en el plástico de la caja stickers y con su disco obviamente que es como una película en cierta forma de como hicieron el juego con algunas rayitas el Shell Shock de la Xbox que viene completo con su disco con un par de rayitas y unos piquetes mínimo en aro central el GTA 3 de la edición doble de Xbox que viene con su manual con su poster y el disco con algunas rayitas ligeras en general y el Need for Speed Underground 2 que viene completo con su disco con alguna rayita bien ligerita esa sería en cuanto a Xbox y terminamos con Genesis que tampoco es mucho tenemos esta cajita y manual del Centurion de Sega Genesis como pueden verlo acá con el manual con medio desgaste tenemos el Sonic 2 que está con un poquito rota la cajita por detrás con su manual hecho mierda y con el cartucho con daño en laver como se puede ver tenemos Cyber Justice en buen estado funcionando Rampart en buen estado funcionando y este Revencho Shinobi que lamentablemente es solo la carcasa porque la placa no se pudo reparar y eso sería la venta de hoy nos vemos en la publicación